Sale, seguimos grabando en las cámaras de mi compa ruso Y sonido cinta lo enviamos, el de los 14, de los 9, hasta el puerto lo enviamos Para contar la historia de aquel buen amigo, su permiso pediré Para contar que cuando tenía 14 años, con un rayo lo miré Girando copia en el punto, y todo lo que yo vi a pasar, lo reporté Y nadie se imaginaba que al pasar los años, aquel niño iba a crecer Ha sido fácil llegar a donde he llegado, buena chinga me arregué No ha sido todo apenas vamos comenzando, porque me gusta el poder Con buen talento y la única siempre adelante, buena escuela agarré Ese fue el consejo de mi padre, y muy bien me lo grabé Las veces tras un partido de fútbol, somos en equipo en la escota de motor El pato por lo banco un rato, en la higuera patrullando Y en ahome de seguido, ahí lo miran al señor Tengo a mi madre que la amó con toda mi alma, ella es mi adoración Y a mi padre verá que a diario lo extraño, aquí en mi mente lo llevo Cuando el trabajo a mí me lo permite, agarro rumbo al panteón Con un norteño y la secate bien heladas, así recuerdo al llegó Y mi princesa Scarlett y mi negrito siempre han sido mi motor Y le reitero que por ello soy la vida que no hay cosa mejor Para mi abuela aquella que mi Dios se la llevó Quiero que sepa que su nieto acá la extraña mucho y que nunca la olvidó Para mi hermano malo que también de niño conmigo se la rifó Cuando fue fácil el andar con ese radio, pues el punto es tan cabrón Pero las cosas han cambiado y ahora andamos bateando gracias a Dios Agradeciendo al de Charay al jefe Chuta la confianza que me dio Para mi hermano Diablo mando el saludo Sabe lo estimo y que estamos al giro, ahora ya me retiro El treinta y el meño son pelativos, como los bancos y villas de abogos Como el motor más conocido